Ok, saludos. Hoy les quiero traer un pequeño tutorial de cómo acceder a Google Classroom. También quería que vieran un poquito cómo lo ven los estudiantes en sus celulares, ok? So, lo primero que voy a hacer, ahora mismo están viendo mi pantalla, déjenme, ok. Lo primero que voy a hacer es que les voy a proyectar una imagen de mi celular para que vean la invitación a la clase. Yo le puse prueba. Este, me llegó a mi correo electrónico y entonces lo que vas a hacer es a unirte, ok? Al darle unirse, voy a darle acá. Ya se supone que hayas bajado la aplicación de Classroom. Le vas a dar a Classroom. También la puedes acceder por medio de Google Chrome, ok? Escoge la cuenta con la que accediste, verdad, a la que te invitaron y en unos segundos van a ver la clase, ok? Es súper sencillo. Ya estás adentro. Entonces, ya yo hice una asignación. Le deben quedar encima. Ahí le da clic. Y entonces, va a bajar. Abre esta pantalla y le va a salir la asignación, que es este, que es el módulo de la clase. En este caso, que fue lo que yo le di. Ahora, déjenme darle aquí porque ya había hecho una prueba para que vean más o menos. Ok, entonces, el estudiante va a abrir ese PDF y en ese mismo lugar, él puede editar ese PDF, dándole al lapicito que estaba arriba, ok? En ese lapicito que lo vieron arriba, él puede elegir si va a escribir encima con el dedo, puede escribir. O, puede hacer una casita. Dejen, se me ha olvidado que es en el celular. Este, y esa casita, él la puede poner y escribir encima de esa casita. Y así puede contestar las preguntas con mejor, ¿verdad? Que no se vean tan difíciles porque a veces escribir con el dedito en un celular pequeño es bien difícil. Este, pero esto es una herramienta que él puede utilizar en vez de tener que copiarlo en la libreta o, ¿verdad? Este, después que termine de editarlo, de contestarlo, tiene que darle save en los tres puntitos de arriba, ¿vieron? Arriba, aquí arriba, le da esos tres puntitos y entonces le da save. Ahí se guardó el trabajo. Si no lo hace, perdió el trabajo, ¿ok? También él puede atallar, puede poner otros documentos que tenga disponible en su computadora o en su teléfono o en su tablet. Y los puede atallar, por ejemplo, voy a borrar esto. Este, él puede atallar o hacer un nuevo documento. Al darle ahí, automáticamente crea un documento y te lleva a Google Docs, que es donde tú puedes escribir mejor, editar, todas esas cosas. Aquí. Ahí está. Este, esto está súper cool porque también ellos lo pueden compartir con otras personas. Por ejemplo, si usted quiere un trabajo cooperativo, un colaborativo con otros estudiantes, pues, pueden trabajar en un mismo documento, contestando o haciendo una discusión o algo así. Que pueden ser diferentes, son diferentes cosas que uno puede hacer dependiendo de la creatividad de uno, claro está. Este, pero nada, quería enseñarles que es bien fácil. Aquí ellos van a ver en Classwork todos los trabajos que tengan y las personas que están unidas, ahora mismo solamente soy yo y ese estudiante, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra parte. Lo pueden ver también, voy a quitar esto un momento. Pueden ir a classroom.google.com o cuando abran su pantalla de Google, aquí en estos puntitos a mano derecha arriba, abren ahí. Bajan y van a ver que también sale el icono de Classroom. Me pueden dar ahí. Y rápidamente van a ver la clase que ya yo me había unido en mi celular, la van a ver ahí. Igual. Es la primera vez que entro, así que van a ver la asignación y van a ver el trabajo. Bien, bien importante es que si ya él terminó, le dé a entregar o turn in, que decía en el celular, tiene que darle a entregar para que el maestro pueda ver el trabajo y poder corregirlo. Para los maestros es bien chévere porque usted mismo lo puede corregir, puede ponerle los puntos y en caso de usted le dé puntos, sé que está bien chévere. Y todo esto está unido a todas las aplicaciones de Google. Ya por usted tener una cuenta de Google, usted tiene todas estas herramientas que están ahí. O sea, que tiene lo equivalente de Microsoft en Google. Así que nada, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirme. Este, esta es la aplicación que yo utilizo para grabar. Pueden escribirme y nada, nos veremos pronto en algún... Canto que usted tiene para grabar, me llamé Tana.